bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de caa hoy os traigo algunos nuevos spoilers muy interesantes de syndica racing y no solo eso también un avance de lo que va a pasar este fin de semana tenemos este fin de semana uno de los eventos más importantes del año y desde luego uno de los más importantes de últimos meses por no decirle más importante pero vamos parte por parte vamos a comenzar con los spoilers hay bastantes cartas interesantes syndica racing está ya a la vuelta de la esquina sale oficialmente en magic arena el 17 de septiembre el día 25 saldrá en magic físico magic presencial pero vamos a ello primera carta y esta es la carta que más ha dado que hablar de acuerdo en las últimas horas desde que ha sido desvelada si desvelada esta misma mañana esta carta ha dado muchísimo que hablar porque recuerda a una de las cartas más legendales de la historia del juego bueno realmente es de la época moderna no es de la época antigua que es el goblin guía el goblin guide no sé si sonará que va por no rojo era un 2-2 prisa era algo como exagerado no por un solo maná un 2-2 ya es muchísimo de acuerdo siguiendo un poco las reglas habituales de magic que suele ser si cuesta 2 es un 2-2 si cuesta 3 es un 3-3 cualquier cosa por encima de eso pues es bueno por tanto por 1 suele ser un 1-1-1 pues este es un 1-1 prisa el goblin guía que os estoy comentando antiguo lo único que le da la ventaja de cartas al rival porque cuando atacaba el rival mostraba la carta de su top y si era una tierra se la ponía en la mano pues bien este es el nuevo goblin guía hay gente bueno hay gente que dice que es bueno pero la mayor parte de la gente está diciendo que no que no es bueno que es bastante inferior a la calidad del goblin guía no es cierto que a priori parece igual porque por un maná rojo tienes un 2-2 prisa y además también arrolla arrollar en una criatura que pega 2 no es muy relevante pero bueno lo tiene no por 1 son 2-2 prisa con arrollar cuál es la desventaja igual que el goblin guía tiene una desventaja y era que le podía dar una tierra del top al oponente este te quita de seguro de tu mesa una tierra que te tienes que subir a la mano ahora mucha gente dice no pues se puede aprovechar con la habilidad de aterrizaje landfall que vuelve con zendikar racing una habilidad original de zendikar porque siempre que juegas una tierra hay criaturas que se benefician de ello o habilidades que la que la utilizan esa habilidad el caso es bueno habilidades que aprovechan esa circunstancia el caso es que esto es muy malo realmente subirte una tierra a la mano aunque intentes meter en el mazo formas de rejugar tierras adicionales es como ralentizarte un turno he jugado mi turno 1 he jugado mi bicho de turno 1 y el siguiente turno que va a pasar volveré a jugar un bicho de turno 1 cuando rejuegue la tierra que me he subido a la mano o sea que no es tan bueno es bastante delicado y además bueno realmente una ventaja es que sólo subes la tierra a la mano cuando hace daño a un jugador esa es la ventaja no sea si te lo bloquean no te subes tierra y si lo dejas para bloquear tampoco te subes tierra pero claro para que no quieres no el caso es que la criatura ha dado mucho que hablar por esos motivos que os estoy comentando a priori ha llamado mucho la atención porque recuerda a ese goblin guía que es una de las criaturas más agresivas de la historia y una de las mejores de la historia para el color rojo ya veremos si esto se acaba jugando yo digo que no que la carta no es buena aunque puedas intentar buscar sinergias con landfall es decir con aterrizaje yo creo que aún así no al menos a priori salvo que haya una sinergia extraña con alguna carta que te permite jugar tierras extra muy claramente y que tenga sinergia con una estrategia agresiva esto no va a ser jugable creo bueno vamos a por la siguiente carta que es molten blast y por cierto vuelvo a repetir quedaos hasta el final del vídeo porque os tengo que contar una serie de cositas al final sobre lo que va a pasar este fin de semana que es muy interesante tenemos molten blast por tres un instantáneo rojo que eliges uno o bien hace dos puntos de daño a una criatura o planes walker lo cual está un poquito regular incluso para limitado y luego la segunda parte es que destruye un artefacto objetivo a ver la carta no es mala del todo por esa versatilidad que te da no el problema es como una especie de abrite abrite es una carta de monquete que por cierto estará editada ahora en magic arena gracias a monquete remaster que fue muy jugada en su momento en estándar y que incluso la hemos visto en otros formatos pero era por dos instantáneo o hacía tres de daño a una criatura o destruía un artefacto y este molten blast cuesta un mana más y hace un daño menos por tanto está muy por debajo de lo que es un abrite y eso lo hace bastante regular bastante malo no creo que vaya a ser jugado en construido e incluso en limitado lo veo un poco flojo incluso en limitado pagar tres para hacer dos de daño o destruir un artefacto teniendo en cuenta que en limitado vas a encontrarte pocos artefactos es una carta bastante mediocre vamos a por la siguiente canyon yerboa canyon yerboa por tres tenemos un 1-2 he leído que es el primer mouse el primer ratón de la historia del juego o sea nunca había salido antes un ratón en este juego por 3-1-2 con landfall es decir con aterrizaje siempre que una tierra entra en juego bajo tu control todas tus criaturas todas incluido el ratoncillo este y todas las demás ganan más uno más uno bueno una carta que para limitado es buena para limitado está bastante bien de hecho no para tus criaturas en masa en limitado es muy bueno pero para construidos es floja no por tres de mana es un 1-2 requiere jugar tierras generalmente los mazos agresivos llevan muy pocas tierras o sea que no merece mucho la pena esta es más interesante akiri fearless voy ayer supongo que lo traducirán como viajero sin miedo cómo traduciríamos fearless sin miedo no sé si alguna palabra castellano que sea súper adecuada para hacerles bueno pues akiri por tres es un 3-3 estadísticas normales es blanco rojo es cor y sobre todo lo interesante es que es guerrero lo cual sirve para la nueva palabra clave party en español el grupo que es legendaria es una pega dice que siempre que ataques a un jugador con una criatura que esté equipada robas una carta lo cual está bien o sea ya te está empezando a incitar a jugar un mazo de equipos de hecho hay bastantes cartas en céntica racing que tienen sinergias con equipos además de que en el trono del drain también teníamos el campeón ferviente por ejemplo que tenía sinergia con equipos y alguna otra carta más que tenemos en magic arena pagando un mana blanco puedes desequipar una criatura vale y si lo haces giras esa criatura y se hace indestructible o sea que pagando un mana blanco puedes hacer a tus criaturas a tus criaturas que estén equipadas indestructibles lo cual la hace interesante no me parece que sea la bomba a pesar de que pueda haber un mazo de equipos no creo que sea tan buena dará falta que haya equipos muy buenos y cartas con muy buenas señales con equipos para que realmente la acabemos viendo por ahí jugada o sea que no creo que la vayamos a ver obviamente en limitado pues está bien por tres es un 3-3 y si tienes algún equipo en tu mazo perfecto con que tengas un equipo en tu mazo ya merecerá pena muchísimo llevarla llevarla en limitado para construirlo no creo que pase el corte siguiente carta mosfet esqueletón por dos es un 2-2 pagando tres de kicker entra con tres contadores más uno más uno o sea que lo puedes jugar por dos como un 2-2 o por cinco como un 5-5 o sea bien manteniendo la manteniendo digamos su calidad al principio y al final de la partida no según se avance los turnos por lo jugarás por cinco y al principio puedes jugar por dos lo importante de la carta en sí es que siempre que un contador o más contadores más uno más uno sean puestos en alguna criatura que tú controles puedes devolver el mosfet esqueletón desde el cementerio al top del mazo vale si fuese tu mano sería sería bueno al ser al top del mazo no es bueno es una carta de relleno en limitado creo que está bien porque si vas a ver de negro en limitado tener la posibilidad de un 2-2 al principio o un 5-5 más adelante en la partida está guay y la posibilidad de devolvértelo del cementerio al top tampoco es tan mal en limitado incluso puedes hacer algún truco alguna sinergia así que bueno el limitado está bien en construido no no pasa de corte yo creo forsaken monument por cinco es un artefacto legendario ojito esta carta mítica las criaturas incoloras que controles ganan más 2-2 en magica arena me viene a la mente ahora mismo así a bote pronto criatura incolora buena que tengamos sin ir más lejos la serpiente reptarroca por ejemplo o el ornitóptero vale que también está en magica arena está en historic son cartas que se benefician de forsaken monument porque lo digo porque digo la serpiente reptarroca o el ornitóptero porque en historic se puede montar un mazo de artefactos monocolor o incoloro prácticamente en el cual esta carta podría ir bien a continuación nos dice siempre que gires un permanente para dar maná incoloro de acuerdo esto no es maná genérico de cualquier color tiene que ser un maná incoloro hay algunas tierras algunos permanentes que dan maná incoloro específicamente incoloro no puede ser de ningún color añades un incoloro adicional vale o sea tus permanentes que generen maná incoloro dan otro incoloro adicional y siempre que lances un hechizo que sea incoloro ganas dos vidas yo creo que la carta puede ser jugable en mazos en mazos de artefactos en mazos monocolores tipo mono verdes de ugin mono verdes de hay algunas mono verdes de rampeo en historic por ejemplo que llevan ugins que llevan carn esta carta podría llegar a entrar como una copia a ver tampoco pensemos que van a llevarse tres o cuatro copias de esa carta ningún mazo pero podría entrar en ese tipo de mazos una copia de base o incluso una copia de banquillo porque te la puedes buscar luego con el carn que busca artefactos en tu en tu banquillo y por último en cuanto a los spoilers os quería comentar una cosa que dije el otro día el otro día viendo el spoiler vimos las seis primeras tierras dobles vale estas tierras dobles de doble cara no las cartas modales de doble cara que son por ejemplo en este caso dan maná verde por un lado si la juegas por ese lado y si la juegas por el otro lado pues tienes este otro lado queda tienes el otro lado que da maná blanco no esta es la blanca negra por cierto la de la derecha y esta es la verde blanca puedes elegir si la juegas por una cara o por otra tienen dos caras que son tierras ambas vale una verde y otra blanca o una blanca y otra negra bueno pues hay seis combinaciones que vimos el otro día y yo di por hecho que iban a salir las 10 que habían revelado las seis primeras y que las otras cuatro las iban a revelar según se fuese revelando el resto del spoiler porque suele ser lo habitual no seis o sea decir entre esas seis había cuatro que eran de colores amigos vale no sé si sabéis que en mágica hay colores amigos y colores enemigos bueno pues cuatro eran combinaciones de dos colores amigos y otras dos eran combinaciones de colores enemigos y dije a pues ya está faltan las demás faltan las otras cuatro tierras dobles faltan entonces una de colores amigos y tres de colores enemigos que ya irán revelando según pasen los días resulta que no que han confirmado que no van a salir en céndica racing sino que las cuatro tierras restantes van a ser como os digo una de colores amigos y tres de colores enemigos saldrán en la siguiente colección que como ya estuvimos comentando el otro día es caldein que la podéis ver aquí escrito que es esta colección que han dicho que va a estar inspirada en el mundo vikingo no así que ya lo sabéis no van a salir todas me extraño yo dije que saldrán las 10 por un motivo generalmente digamos que en magic te suelen sacar en una colección o bien las cinco tierras de combinaciones de dos colores amigos o las cinco tierras de combinaciones de dos colores enemigos o bien te sacan las 10 las 10 tierras con todas las combinaciones posibles de dos colores amigas y enemigas al ver 6 dije a pues ya está han sacado combinaciones amigas combinaciones enemigas significa que van a sacar todas sacaron las 10 pues no así que corrijo lo que dije el otro día que no era correcto y ahora ya con la información completa ya lo sabemos que saldrá pues nada para enero tendremos en caldein las cuatro tierras que nos faltan en estándar vale ahora lo otro que os iba a contar este fin de semana se disputa un mythic invitational que es un mythic invitational pues un torneo muy importante en el cual hay un montón de jugadores invitados y que se han clasificado también de diversas maneras con un montón de premios muy importantes es el mythic bueno lo han llamado mythic invitational en el cual será legal me parece que han dicho que va a ser legal no estoy diciendo bien no 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 todavía no es legal no no he dicho nada no es caso es que me he puesto aquí el aire y digo bueno el caso es que el caso es que este torneo lo importante este torneo que es a lo que iba es que este torneo va a ser únicamente de formato históric es la primera vez que se disputa un torneo importante de magic en formato histórico por tanto qué significa esto que quieren darle un push muy fuerte a nadie que arena y también al formato histórico lo cual me congratula porque es un formato que me gusta mucho me parece que es un gran formato muy bueno y que debe empezar a plantearse llevarlo al magic presencial al magic físico si es que algún día vuelva al magic presencial y físico no a estas alturas bueno son 161 jugadores los que están digamos clasificados para este torneo los mazos los conoceremos el viernes el viernes por la mañana revelarán los mazos que que han enviado estos jugadores porque ya los han enviado a día de hoy han enviado sus 169 barajas a la organización así que el viernes las revelarán y podremos ver esos 169 mazos vale el jueves van a hacer un artículo especial previo dándonos un metagame breakdown o sea es decir una un resumen de los tipos de mazos que hay y de lo que podemos esperar al día siguiente en los listados así que estaremos atentos a los jueves y al viernes para analizar esos mazos que han que han mandado aquí tenemos la tabla de premios es una tabla de premios bastante escasa en total suman 250 mil dólares cuando salió magic arena y salió el los los míticos championships de magic arena y todo este rollo anunciaron una cantidad de millones ingente para estos torneos que ha pasado con eso todo se ha volado todo se han olvidado desaparecido los torneos de millones de dólares y que iban a hacer cada tres meses más o menos tres cuatro meses un torneo de un millón de dólares eso lo hicieron el año pasado y este año se han olvidado del tema y ahora en lugar de torneos de un millón de dólares el primer torneo que ha habido en estos últimos meses no sé en cuántos meses ya grande tiene un premio total de 250 mil dólares o sea un recorte bastante fuerte el ganador se lleva 10 mil a ver que no digo que sea poco dinero digo que es un recorte respecto de lo que habían no prometido para este año pero sí prometido para el anterior año y que iba a ser como la el futuro de magic el futuro de los esports y luego al final ya esto quedado en un ya tal no como solemos decir bueno tiene además algunos premios extras y que bueno no nos importan demasiado porque no participamos ninguno de los que estamos viendo este vídeo ahí y el formato se disputa empezando el jueves el viernes se disputan dos días normales de historic vale el sábado se hace la primera parte del top 8 y el domingo la segunda parte del top 8 cuál es la primera parte del top 8 el sábado el sábado se va a disputar el upper bracket porque utilizan el sistema este de upper bracket y lower bracket que no me voy a poner a explicar aquí ahora que bueno que ha adoptado magic arena para sus torneos es un formato que magic jamás ha utilizado vale magic es un juego que tiene 27 años de historia bueno pues en sus 27 años de historia jamás ningún torneo de magic se ha disputado en doble eliminatoria con upper bracket y lower bracket vale jamás solamente en estos poquitos mític champions y que se han hecho de magic arena lo han utilizado la experiencia que hemos vivido porque lo será transmitido en directo la mayoría de ellos aquí en youtube o en tweets la experiencia ha sido bastante mala sinceramente porque alarga el torneo innecesariamente y hace que las finales que se top 8 sean extremadamente largos la gente se acaba aburriendo se hace muy pesado digamos sobre todo para para el grueso de espectadores no que es lo que han hecho este en este mític champions y empeorarlo aún más o sea es decir ya bastante desesperante era hacer un día entero con el top 8 con el upper bracket y el lower bracket lo que han hecho es separarlo en dos días para que sea todavía más aburrido y más desesperante y más largo vale yo os aviso lo que voy a hacer lo que van a hacer es por cierto os lo digo el sábado hacen el upper bracket y el domingo hacen el lower bracket y la gran final de acuerdo no me voy a explicar cómo va el sistema el caso es que el domingo es la gran final vale así que lo que voy a hacer es el domingo lo hago un directo en tweets tweets punto tv barra magic blog tk y lo haré a partir de las 10 de la noche en el cual retransmitiré en directo esa final de este mítico invitational y que no sé exactamente a qué hora va a empezar a lo mejor empieza a las 10 de la noche hora de españa utc más 2 que a lo mejor empieza luego a las 12 o yo que sé cuando empiece pero yo en directo lo voy a empezar a las 10 hasta que acabe la final que no sé a qué hora será porque esas cosas nunca se saben no lo alargarán seguro que lo van a alargar innecesariamente para que cumpla un cupo de horas que tengan programadas ellos que será de 6 o 7 horas por lo menos o sea que empezará tarde pero no voy a arriesgar y empezar a las 10 aquí tenemos los horarios vale de estos días como os digo y bueno eso lo que os comentaba luego lo podemos hacer coestream cualquiera que tenga un canal de tweets pues puede hacerlo vale incluso por youtube también se puede hacer aunque no lo es que no lo expliciten aquí también se puede hacer vale que mazos creo que podemos esperar para este para este gran evento para este gran evento del domingo pues más o menos estos va a haber mazo dimir de bueno dimir faraón dimir del faraón vamos de las puertas estas que las puertas que animan cretores del cementerio bueno de hecho lo voy a mostrar porque va a ser va a ser más sencillo va a ser más sencillo que os lo muestre y os digo de carta exactamente esta la verdad es que no me salía el nombre completo de la carta por eso he tenido que entrar el obsequio del dios faraón mazos dimir con obsequio del dios faraón vale esa es la carta que os quería que os quería decir que no la veis completa porque la estoy medio tapando porque ahora mismo la pantalla está la puedo la puedo ajustar ahora mucho mejor ahí la vais a ver mucho mejor vale lo tenía puesto ahí y aún así lo sigo sigo tapando la carta en mayor medida voy a hacer más pequeñín para que la podéis ver mejor ahí estoy pequeñín pequeñín y entonces la carta la vais a ver mucho mejor bueno aún así no la veis entera reanima cartas del cementerio reanima criaturas que vuelven como 4-4 vale el caso es que yo creo que este va a ser uno de los mazos que va a pegar fuerte el dimir faraón como digo el obsequio del dios faraón mazos de goblins mono red burn azorios de control pantramp sultai ramp azorios auras ragdos sacrifice mono green stompy mono blue tempo y jun sacrifice creo que van a ser fundamentalmente los 11 mazos más o menos que van a dominar en este formato en este evento salvo sorpresas pero para eso estamos para si hay alguna sorpresa todos felices vale estos son los 11 mazos que a priori deberían dominar en el formato deberían dominar en el evento y deberíamos esperar no que hay sorpresas y mazos que de estos que no hacen nada o que ni siquiera están presentes y otros mazos que inesperados totalmente sorpresa mejor todavía para eso estamos no para divertirnos ojalá así sea diréis hoy porque no nos prestas porque no pasas las listas de estos mazos que estás aquí mostrando y tal porque son muchos mazos para ponerme ahora a mostrar todas las listas tardaría mucho y también debajo del vídeo en la descripción tardaría mucho en poneros las no cabrían digamos son demás es demasiado texto las 11 listas de estos mazos además de que no están pulidas o sea no no he retocado todavía estos mazos a mi estilo ni los he jugado prácticamente ni nada porque pensad que en histórico en estos últimos dos meses o tres han salido más de 300 cartas de ampestart más de 300 cartas de monquet remaster han prohibido cañando los muertos han prohibido teferios ha habido una cantidad de cambios tan absurda en los últimos dos o tres meses en histórico que yo ahora mismo tampoco tengo los mazos súper definidos en histórico vale cuando se van a definir los mazos de histórico cuando la gente pro dispute este fin de semana el mythic championship así que lo que voy a hacer estos días esta noche empezando esta noche en directo en twitch.tv barra magic blog de acá tenéis el enlace de abajo del vídeo en la descripción voy a estar en directo toda esta semana jugando estos mazos de historic ya digo a partir de las 10 de la noche hora de españa utc más 2 veréis estos mazos y además podréis acceder a los listados de esos mazos simplemente accediendo en el chat lo podréis preguntar y el listado del mazo lo podréis ver en pantalla también en twitch porque twitch tiene una cosa muy guay que es mejor que youtube en ese sentido y es que en twitch si tú pasas el cursor del ratón del ordenador por encima de de una carta te muestra la carta completa vale te hace esto vale en twitch como si fuese de youtube pero si pero youtube no lo hace pasas el curso por encima de las cartas y aumentan el tamaño no es una gran ventaja que tiene twitch es una de las cosas por las cuales os invito a que os paséis y bueno pues nada esto es lo que os quería lo que os quería contar muchos spoilers bastante interesantes de centric racing este fin de semana tenemos un gran evento el mythic invitational y tengo 11 mazos y de historic preparados para ir jugando durante estos días de cara al mythic invitational así nada como decía espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y